Desde hace algún tiempo, Mario Vélez lleva batallando legalmente contra quienes lo operaron la nariz. Muchos pensaban que él había desistido de esta denuncia, pero nos cuenta que sigue en pie de lucha e incluso, hace poco tuvo que acercarse nuevamente a una toma de versión. Tenía una audiencia, estuve ahí. No es audiencia, era una toma de versión. Entonces teníamos que estar presentes. Y bueno, yo por lo menos, conmigo siempre he tratado de estar en todas las versiones. Y nada, tengo que seguir. Eso se viene de largo todavía. ¿Ya cuánto tiempo ha pasado desde aquel entonces hasta ahora? Ya vamos para dos años más o menos. ¿En esos dos años de alguna forma has tenido, tuviste algún contacto quizás con estos doctores, con estas personas? Hasta ahora para nada, para nada. Siempre dije, y con mi familia lo dijimos, siempre esperamos un acuerdo por el tema de que a mí me ha tocado pagar las operaciones. Entonces lo único que yo pedía siempre desde el principio era que me puedan pagar las operaciones. En ningún momento yo hablé de algo más, que me tienen que indignizar o que me tienen que dar tanto dinero. O sea, yo creo que nunca hubo. Si hubiera sido algo para hablarlos, creo que hubiéramos quedado con un acuerdo o algo, pero no para nada. ¿En estos dos años crees de alguna forma que pecaste de ingenuo? ¿Sabes qué? Yo he tenido un problema en mi vida que siempre ha sido así, siempre he sido ingenuo. Y mi padre siempre me ha dicho, mira, ¿qué tienes que esto? Antes de hacerse algún proceso, antes de hacerse cualquier cosa, yo puedo decir, no cometan mi error, no simplemente confíen, sino averigüen quién es la persona, cómo lo hacen. Todas esas cosas de información que investiguen antes de hacerse algún proceso de cualquier ámbito. En contacto, César Romero.